1, 2, 3, 4 Vamos a cantar esta canción que se llama Soy el rey Dios está en mí, y el diablo está en mí Librando combate a muerte Soy el referido, y también soy el rico El público y los dos combatientes Que se dan, se dan, se dan, se dan, se dan sin parar Uno le pega más fuerte, y el otro le contesta más potentemente Y se dan, se dan, se dan, se dan, se dan, se dan sin parar Alguno ganará por puntos, pero nunca por knockout Dios está en mí, y el diablo está en mí Jugando al póker mis partes El cerebro es para mí, y yo quiero su corazón Y lo demás, nutrirá a los gusanos Y hacer otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro más Otro que irá a la pelea, y vivirá otra vida llena de miseria Y será siempre, 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 siempre igual Jugando a ser actor y público A ser el ring y el luchador Y ya no sé dónde estoy yo Oh, 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 oh Dios está en mí y el diablo está en mí Susurrando a mis oídos Uno dice no y el otro dice sí Oigo a los dos y a ninguno no hago caso Se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va Gracias ¿Cuántos litros de agua en el mar? Cuántos litros de sal Las estrellas que puedo ver No las quiero contar Corren por mis venas a mil Me contienen a mí Corro por sus venas igual De principio hasta el final saltar Cuando caigo al vacío Cuando hay en el aire un rato Aterrizo con la destreza de un guapo Pero siempre hay algún perro esperando Morderme conmigo ¿Cuántas veces quise llorar? ¿Cuántas como penas hay? ¿Cuántas de esas pude gritar? ¿Cuántas menos que más? Puedo ver y no comprender Muestra que un poco más Infinito ahora y acá Sin principio ni vida saltar Cuando caigo al vacío Roto en el aire un rato Y de a poco me soporto Y me tomas pronto Y de a poco me soporto Y de a poco me soporto Y de a poco me soporto Puedo ver y no comprender Muestra que un poco más De infinito ahora y acá